siete con veintitrés, y le agradezco mucho al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, que esté en la línea telefónica de Oro Noticias, le agradezco, gobernador, porque además, pues, es un momento importante, por supuesto, para Puebla, y hay que informar oportunamente, como usted dijo, cien alerta, no en alarma. Buenos días, gobernador. Hola, querida Pati, muy buenos días, saludos a todos, tu amable auditorio, y aprovecho, aunque sea de forma tardía, pero mandarle un fuerte abrazo a mi querido Toño. Por obvias circunstancias, no pude hacerlo, pero desde aquí pido disculpe, le mando un fuerte abrazo a Toño Ojales. Y lo recibe muy bien, con motivo del cumpleaños, gracias, gobernador. La actualización del Popocatépetl, ¿qué información tienen esta mañana, gobernador? Bueno, se presenta nuevamente con emisiones de vapor durante la madrugada, madrugada, aguas, cenizas, y bueno, se abre el aeropuerto de la ciudad de Puebla, están haciendo ya la limpieza de las autopistas, de las pistas, para poderlo generar, sin embargo, seguimos con caída de ceniza, ya el cielo un poco más abierto, lo cual permitirá hacer los vuelos necesarios que anunció ayer, protección civil, y esperemos que siga yendo a menos. Hay una disminución en la caída de ceniza, pero es muy, muy, muy leve, y estaremos muy atentos a todo lo que sucede. Seguimos bajo la misma circunstancia de alerta, en el mismo semáforo amarillo, en fase tres, buscando generar mejores condiciones para poder esperar que entre todos podamos cuidarnos, siguen las clases a distancia, generando condiciones, y bueno, pues es importante seguir respetando el rayo de restricción de doce kilómetros por hora. Ahora. Dos kilómetros alrededor del volcán. Sí, por supuesto, queda descartado y hoy no circula. Sí, 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 gracias a Dios, no hubo necesidad, todo para indicar que se bajó, aparte, el tema de la calidad del aire mejoró, eso fue parte también de lo que ayudó el agua, y bueno, eso es un tema importante para esta situación, pero si podemos seguir restringiendo el uso del vehículo de forma personal, por mutuo propio, creo que nos ayudaría mucho ya que lo que tenemos que es cuidar, sobre todo, lo que respiramos todos, ser sumados. ¿Qué ha platicado con Laura Velázquez? Ayer usted y ella recorrieron la comunidad de Santiago Chalitzintla, estuvieron en San Nicolás de los Ranchos, rutas de evacuación, albergues, ¿qué le platica en corto la Coordinadora Nacional de Protección Civil? ¿Cómo se está dando, obviamente, esta coordinación? Pero digamos en esas pláticas, porque pues también dicen mucho, ¿no? Obviamente una cosa son los eventos públicos y otra cosa es lo que también ustedes en corto van viendo sobre esta situación. Mira, había una preocupación porque sesionó ayer por la mañana el comité, que no era muy normal. Sí, había una preocupación, sesionó el comité, pero exactamente como a la una de la tarde, recibimos otra llamada de comité, el cual nos dice que se mantiene en amarillo fase tres, y bueno, pues eso fue un respiro, sí tuvimos unas horas de incertidumbre, sin embargo, hubo tranquilidad, y eso nos permitió seguir la transmitiendo hacia ello. Estábamos juntos cuando recibimos una llamada del presidente Manuel López Obrador para preguntar el estatus de cómo estábamos, y bueno, pues se le dio cuenta de ello, y yo quiero decir que nos sentimos muy bien con ese respaldo, pero lo más importante de esto es que ella se fue contenta, complacida, porque vio las rutas, vio la organización, vio a la gente tranquila, vio a la gente participando, vio a los alcaldes y alcaldesas reunidos todos en torno a atender esa contingencia, y este, y bueno, pues, sin duda estamos preparados para cualquier eventualidad, en la cual ella se sumaba al mismo deseo de servidor de que no pueda suceder. Estamos hablando con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ¿tuvo usted oportunidad, gobernador, de hablar con el presidente de la república? Así es, ayer tuvimos una llamada telefónica, en donde él está muy puntual, donde me refirió que el general, el secretario general de la defensa nacional ya tiene preparado a cerca de siete mil hombres para cualquier tipo de contingencia, pero que él, de acuerdo a la información que tiene, se mantendrá el volcán de acuerdo a esta estadística, en amarillo fase tres, estará muy atento a lo que suceda en Puebla, pero hay un respaldo, está pendiente el señor presidente, y bueno, con eso nos dará mucha, mucha, mucha alegría de ver que ese respaldo es de manera continua. Gobernador, mientras estemos en amarillo fase tres, se van a mantener estas restricciones, las que hemos mencionado, ¿habrá otras? No, por el momento no, estaremos, nada más estamos evaluando un tema de decreto en caso de que pudiera ser necesario para los espacios públicos, pero vemos que hay una autodisciplina de la ciudadanía, eso genera conciencia, y eso nos ayuda mucho a todos como sociedad a ir juntos en el mismo rumbo. ¿Lo tomó por sorpresa la situación de Don Goyo, o ya lo venían también ustedes analizando? Bueno, tenemos un monitoreo permanente, tenemos una, un monitoreo permanente por parte de la Secretaría de Gobernación de la Estatal, lo cual nos permite estar siempre atentos, alerta, se habían hecho revisiones ya en meses pasados de las rutas de evacuación, hay comunicación continua con los presidentes municipales de la región, y eso nos ha permitido pues no estar al cien por ciento enfocados en ellos, pero sí estar atentos por cualquier eventualidad. Bueno, pues con el popo día a día, ¿verdad? Ni siquiera para pensar lo que van a pasar en los próximos tres días, ni el próximo fin de semana, vamos día a día. Es día a día, es hora a hora, porque dependemos del cambio de, de los vientos, de la intensidad que tengan los vientos, en el tema de la contingencia de la, de lo que es la, la, este, la ceniza. Correcto. Por supuesto, ¿algún mensaje final para la audiencia, gobernador? Agradecerles a todos los ciudadanos, a todas las ciudadanas de nuestro querido estado, su paciencia, su prudencia, pero sobre todo esa disposición a cuidarnos entre todos, es como Puebla crece, es como Puebla hoy se mantiene, y bueno, siempre unidos en momentos críticos, en momentos especiales, yo lo siento, siento ese respaldo de la gente, lo agradezco, y tengan la certeza de que estaremos muy atentos, y deseamos de todo corazón que primeramente Dios, esta contingencia ya pase. Correcto, gobernador, muchas gracias por su tiempo. Abrazo fuerte, Pati, muchas gracias. Gracias a usted, hasta pronto, es el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Césped.